hola amigos que tal espero que se encuentren bien bienvenidos una vez más a desempaquetados bueno lo prometido es deuda y el día de hoy vamos a tener el review de la actualización que mandó oneplus para sus teléfonos oneplus 6 como verán y recuerdan en el anterior vídeo hicimos el unboxing de este dispositivo la idea del día de hoy es revisar cuáles son sus nuevas funcionalidades y algunas de sus mejoras no había hecho este vídeo anteriormente porque quería tomar algún tiempo para revisar un poquito más a fondo las mejoras y las novedades que traía el sistema operativo y pues vamos a revisar qué es lo que tiene esta nueva actualización para nosotros de parte de oneplus así es que sin más vamos con la intro y comenzamos con el vídeo bien amigos pues esta es la pantalla de actualización que nos manda el sistema operativo cuando recibe una actualización nueva aquí podemos apreciar que nos estaba pidiendo la actualización a la versión 9.0 algunas de las características nuevas que iba a traer obviamente una nueva interfaz un nuevo modo de batería adaptativa los nuevos gestos de navegación que estos prácticamente se vienen incluyendo desde la versión 8 con oneplus tiene también el nuevo modo de juego para poder configurarlo y no esté mandando notificaciones cuando estás jugando y en fin algunas otras mejoras como colores en las interfaces y cosas por el estilo aquí vemos cuando la descargamos obviamente cuando ya está actualizado el teléfono y listo para reiniciar una vez que reiniciamos el sistema pues ya tenemos la nueva interfaz del android 9 en nuestro teléfono lo primero que podemos apreciar es un estilo diferente en las notificaciones un estilo más enfocado a lo que usa creo yo ios bordes redondeados encuadrado se ve la verdad muy bien la parte de las notificaciones pero también las iconos o los gestos dentro de la panel de notificaciones también cambiaron ahora podemos apreciar que son circulares a comparación de antes estos iconos son circulares también se ven bastante bien en un fondo oscuro y blanco también puede ser configurable en la parte de los settings también cambiaron si nos vamos a ajustes ahora ya lo que hicieron ellos fueron apilar en secciones algunas de las opciones que tiene el teléfono si se fijan podemos apreciar la sección de pantalla donde podemos poner el modo noche el modo de lectura ajustar el brillo de la pantalla también no se podemos ir al botón de sonido para poder configurar los botones los el volumen del tono del multimedia etcétera en fin lo que ellos hicieron fue ahora seccionar un poco toda el área de ajustes para que sea un poco más manejable para el usuario creo que acertaron en este apartado se ve muy bien y pues está seccionado correctamente algo que pusieron en esta nueva sección es la parte de la batería como les mencionaba hay una sección que se llama batería inteligente lo que hace esta parte es el teléfono va aprendiendo del uso que se le está dando a todas las aplicaciones para tratar de administrar un poco mejor su batería y que nos dure más el tiempo de carga entonces a final de cuentas esto no es configurable al 100% para nosotros nada más lo podemos activar o desactivar pero en base a esto pues ellos van a poder estar monitoreando nuestras aplicaciones cuáles son las que usan más cuáles son las que se usan menos para administrar de mejor manera nuestra batería otras de las mejoras que trae o de las nuevas funciones que trae es el apartado del volumen ahora el apartado del volumen cuando nosotros apretamos aparece una barra del lado izquierdo donde nosotros podemos ir directamente a ajustes para poder bajar el volumen etcétera o incluso si tuviéramos algún otro dispositivo conectado poder hacer la conexión directamente desde ahí si estuviéramos conectado una bocina o algo también saldría bueno otras de las aplicaciones que tuvieron grandes cambios es el área del multitasking ahora cuando nosotros vemos la parte de la multitarea si se fijan aparece ahora de manera vertical todas las aplicaciones que hemos abierto aparecerán de manera vertical además también cada una de ellas tienen tres puntos en la parte de arriba donde podremos seleccionarla y podremos bloquear esa aplicación dividir la pantalla obtener la información de la aplicación etcétera para poder cerrar alguna tarea simplemente presionamos hacia arriba y listo si queremos regresar alguna entramos ahí otra vez de arriba abajo y nos podemos estar cambiando de una a otra aplicación simplemente con el gesto ya aplicado anteriormente otra de las aplicaciones que tuvieron pequeños cambios es el área del reloj también tuvieron ahí un pequeño arreglo estético el área de la calculadora también tuvo un pequeño cambio ahora las funciones vienen de esta manera desplegables y en fin como verán pues no hay muchos cambios respecto a la versión anterior hay pequeños cambios pero algunos de ellos estéticos sobre todo son importantes el área del multitasking creo que cambió aunque para mi gusto creo que era mejor de manera horizontal porque era más fácil encontrar tu aplicación cuando estás trabajando en el día a día el estar moviéndote de una a otra es un poco más complicado que cuando lo hacían de la manera horizontal pero bueno eso es mi punto de vista otra cosa que también creo que está bien pero también a mí me causa un poquito de ruido es el área del volumen cuando nosotros damos bajar o subir volumen en realidad el volumen que se está cambiando solamente es el volumen del multimedia es decir no del tono si yo quiero estoy de repente en alguna reunión o algo suena el teléfono o llegan notificaciones y quiero que esas notificaciones se escuchen menos pues yo tendría que bajar el volumen al menos una vez irme a las configuraciones y bajar el volumen del tono y no del multimedia entonces esa parte también creo que está bien la manera en que lo despliegan pero en mi opinión creo que deberían de incluir las tres opciones aquí mismo qué más podríamos decir acerca de esta nueva versión pues que oneplus sigue teniendo buen trabajo con el desbloqueo ya sea por huella o facial sigue funcionando correctamente el teléfono en cuanto al performance pues la verdad nada que nada que discutir siempre el teléfono funcionando perfectamente con todas las aplicaciones por más pesadas que éstas sean y el lado de la batería creo que con la nueva implementación que están haciendo para lo de la batería de carga inteligente creo que está funcionando yo he notado una mejora en este sentido anteriormente con la versión 8 siento yo que la batería duraba un poco menos creo que en este sentido si se está ahorrando un poquito de batería no podría dar ahorita porcentajes pero sí creo que es notorio no sé a lo mejor un 5% si podría estarme ahorrando con esta nueva función en fin pues éstas son básicamente todas las novedades y funcionalidades que han integrado las personas de oneplus en esta nueva versión obviamente además de todos los parches de seguridad que debe de tener de una actualización a otra bueno amigos pues por hoy ha sido todo espero que les haya gustado este vídeo de la nueva versión del android de nuestros oneplus 6 por favor no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan nuestros próximos vídeos así como también no olviden de dejarnos sus comentarios en la parte de abajo para saber si les gustó o si no les gustó si quieren que probemos alguna otra funcionalidad más a detalle nos vemos en el próximo vídeo hasta luego